El problema no es nuevo La construcción civil se divide en tres grupos Nadie se hace responsable de las muertes que cada año se suman La explicación a todo esto la tiene en el siguiente reportaje El rubro de la construcción mueve la más importante cantidad de dinero en el país Hoy en día, cientos de obras se inician una tras otra Inversiones privadas y públicas en el norte, en el centro, en el sur Pero este saludable incremento viene de la mano Con una creciente y descontrolada ola de violencia ¿Cuál es la conexión? Delincuentes que antes se dedicaban a los secuestros al paso y a los robos de bancos Han tomado el control del negocio de la construcción Desde las cárceles, los cabecillas de las bandas coordinan asesinatos a sangre fría Para intimidar a empresarios e indigentes sindicales La meta, cobrar cupos por protección y meter a la fuerza en las planillas a obreros A quienes les cobran un porcentaje de sus sueldos Extorsión pura y dura El resultado, una guerra territorial entre bandos Por el dominio de obras que han facturado 37 muertes el año pasado Y 10 más este año Hay empresas que por su fortaleza Tienen procesos o procedimientos Que permiten minimizar o reducir esta situación Pero no es el caso de la mayoría de las empresas Hoy por hoy son medianas o pequeñas Que en situaciones de estas muchas veces llegan a perder dinero Llegan a perder el manejo, el control de la obra Y en muchos casos sabemos que decían retirarse del negocio Porque ya es inviable La Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP Ha sido por excelencia la entidad que ha agrupado A los más importantes sindicatos de construcción civil a lo largo de la historia ¿Cuántas personas están afiliadas a la construcción civil de ustedes? A nivel nacional hablamos de 120.000 trabajadores En esta última década, sin embargo La CGTP ha perdido piso Su principal adversario La Confederación de Trabajadores del Perú CTP, entidad ligada a la APRA De Víctor Raúl, allá de la Torre Más o menos son 300.000 obreros A nivel nacional los que están afiliados Hoy por hoy somos la primera organización En construcción civil Vela a quien le duela, así el señor Maruamán no quiere reconocerlo Además, existe una tercera facción de construcción civil Que tiene fuerza sobre todo en el cono norte La Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil Liderada por este hombre Augusto Ramos Dolmos Fue expulsado de la CGTP Por malos manejos Pero él asegura que fue separado Por haber criticado la permanencia de Mario Guamán En la Secretaría General Luego de salir de la CGTP Pasó a la CTP De donde también terminó saliendo Por diferencias con los dirigentes Nosotros tenemos 53 sindicatos Debidamente organizados Debidamente registrados Formalizados A nivel nacional Este es el local de la CTP APRISTA Tenemos una cita con un joven dirigente sindical Carlos Roncayolo A quienes sus allegados llaman Polchón Nos muestra sus credenciales Todo parece ilegal Es mi credencial Como Secretario General de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil Y actividades afiliadas en Perú Ok Esta federación está afiliada A la Confederación de Trabajadores de Perú Base CTP ¿No? Inscrita en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo Y amparada en la OIT Organización Internacional de Trabajo Indagamos acerca de cómo es Que se logra copar los cupos en las construcciones Esta es su respuesta ¿Qué sindicatos tienen la posibilidad de acceder a las obras? ¿Quién define quiénes son? Bueno, lo que define Formalizar o afiliarse a tal obra son los trabajadores Eso es el despedido convenio colectivo Con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo Habiendo más de 21 trabajadores Es donde se formaliza un comité de obra ¿No? Y los trabajadores propiamente Deciden con qué sindicato trabajar En la primera asamblea que ellos tienen ¿No? Pedro Pendolá, representante de la Cámara Peruana de la Construcción Capeco, no piensa lo mismo Hay empresas que por su fortaleza Tienen procesos o procedimientos Que permiten minimizar o reducir esta situación Pero no es el caso de la mayoría de las empresas Que hoy por hoy son medianas o pequeñas Que en situaciones de estas Muchas veces llegan a perder dinero Llegan a perder el manejo, el control de la obra Y en muchos casos sabemos que deciden retirarse del negocio Porque ya es inviable Lo que es peor Capeco denuncia algo que ya es conocido En casi todas las obras que se ejecutan En las principales ciudades de este país ¿Existe la extorsión, como ustedes llaman, violencia en obra? Sí, definitivamente sí Esto no es de ahora Como te comentaba hace un rato Esto ya viene de muchos años atrás Por dar un ejemplo En la ciudad de Lima Era conocido Se sabía de estos De estos tratos Fuera de la ley En zonas como el Callao Zonas periféricas Zonas difíciles Llamémoslo así Pero a raíz del desarrollo De la construcción Del denominado boom de la construcción Digamos que esto se ha ramificado Y ahora lo tenemos No solo en toda la ciudad de Lima Sino en las principales ciudades de provincia Estos son los costos de la intimidación Las mafias atacan las obras Para colocar a sus allegados Y trabajadores fantasmas En las planillas Llegan a colocar Entre el 30 y el 50% Del total de obreros Los empresarios Pagan por pseudo seguridad 200 mil dólares Por obra mediana o grande Los obreros que ingresan a las obras A través de las mafias Pagan cupos de 10 soles semanales En algunos casos Se les incauta El primer sueldo Pero acaso Son los mismos sindicatos Y federaciones Capaces de extorsionar Hay malos elementos Que utilizan mafias Para tomar control De las obras En esta obra Un triple paso a desnivel En Angélica Gamarra Están enfrentados Carlos Roncayolo Y Augusto Ramos Dolmos Por ahora Roncayolo de la CTP Ejerce el control Amparado por la empresa ICSA Y el Ministerio de Trabajo Esta obra está registrada Por nuestra federación Acá está Roncayolo Gutiérrez Carlos Alberto En la federación Este es El Ministerio de Trabajo Y Promoción Y Empleo Acá está El acta de constitución De comité de obra Ahí está El secretario general Como secretario general En esta obra Carlos Roncayolo Y los demás compañeros Augusto Ramos Dolmos Asegura que hubo irregularidades